Gracias por ver el video 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 tener que dirigir los pasos que muchas veces eran inmensos, no tenían condiciones para hacer, nunca tuvieron experiencia de gestión de coisísima, ni una manera que ahora tuvieron experiencia de gestión de lo que era el proceso de forma agrária con los CPs que en algunos casos llegaban a tener milhares de trabajadores, no apenas en épocas de trabajos sesionales, pero en muchos momentos había cooperativas que tenían a luz milhares de trabajadores y había siempre aquí un proceso de una suspeita enorme que también se pasa en el filme, cuando se hacen referencias a varias freguesías donde las personas eran originarias y en las cooperativas mayores eso se convirtió muy evidente con la suspeita que unos tenían sobre los otros, de quien quedaba con lo que cuando se producía o cuando se producía o cuando se producía había una apropriación por parte, había una coletivización de los bens de los señores de la Tana. Y para concluir, para dar un comentario breve, para concluir, un proceso que no termina aquí porque la dinámica de la reforma agrária después entró en agonia a partir de 1977 y las primeras heredades, las primeras propiedades son entregues a partir de setembro de 1977, salvo erro, y es un proceso que se prolonga, las últimas heredades, las últimas terras a ser heredades involucradas, los antiguos donos del proceso que se prolonga hasta 2000. Pero, sorprendentemente, las relaciones sociales en las comunidades donde hubo esta ocupación de terras no significaron una ruptura, no significaron, no se traduzieron en violencia. Todo el proceso de reforma agrária tiene un número de muertos muy producidos, salvo ver que son tres muertos que resultan en este proceso impresionante de la ocupación de terras. Y si nos hicieramos una comparación con lo que es el proceso de reforma agrária en Portugal, con todas las otras experiencias de reforma agrária, algo aquí es muy específico de la evolución portuguesa. No hay, prácticamente, muertos como en otros países, hubo ríos de sangre. Y después de las terras serem devolvidas, lo que constatamos es que hay una paulatina recomposición de la orden social y de las relaciones sociales. En las dos cooperativas en las que trabajé, no momento más próximo de esas, por ejemplo, cuando la tierra es devolvida al antiguo propietario, que está completamente descapitalizado, los trabajadores que tenían ocupado la propiedad han tenido una experiencia feliz con el cultivo de la vía. Y donde la tierra, como no tenía recursos para explorar la de la vía, procede a un acuerdo en Pies, con la antigua cooperativa y trabajaron juntos durante algún tiempo. O en Foros de Balfigueira, no me recuerdo ahora el nombre de la cooperativa, aquí que he investido, pero próximo de Montemoro o Novo. Ya en una época en que la cooperativa estaba con muchas dificultades, la cooperativa llegó a acuerdo con el antiguo propietario que también estaba descapitalizado para explorar, o antes, para él alugara la tierra, para continuar a explorar un cultivo que tenía el tabaco. O sea, progressivamente, las relaciones fueron volviendo a una normalidad, claro que ya no los moldes como estaban, pero la orden social volviendo a que lo que había sedimentado antes, volviendo a sedimentarse de la misma forma en otros moldes, porque, por tanto, como se empieza a ver el dinero de la Unión Europea para los jóvenes agricultores, y comienza a haber muchas otras cosas nuevas que no existían antes, pero, para além de lo que son los procesos de colectivismo y individualismo que aquí el filme trata, para além de lo que es la lógica revolucionaria, lo que yo creo que es impresionante este filme, este filme, en un proceso de reforma agrária, es la dinámica de las relaciones sociales, como ellas no explodan en un proceso violento, como hay aquí una dimensión casi desagrada de esta relación hierárquica y como, posteriormente, las relaciones de las relaciones volviendo a estar en los mismos parámetros, con algunas diferencias, sin que haya habido un proceso significativo de violencia. Si nos olhamos para la revolución portuguesa, también no vemos que ella haya tenido mucha violencia, porque las fringares hasta tenían cravos en los canos, pero, de cualquier forma, hay aquí una especificidad de un proceso de reforma agrária relativamente a toda la dinámica de la revolución portuguesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, nuevamente. Solo, volviendo a decir algunas palabras sobre la exposición de estar fuera, quería agradecer también todo el apoyo de la equipo de la participación del 5 de abril, tanto en la investigación como en la elaboración. Por lo tanto, muchas gracias. Buenas tardes a la cooperativa agrícola de Torre Bela y que me parecen centrales y que están, en larga medida, ausentes de este film. Una primera nota para enquadrar la Torre Bela originalmente, portanto, no Ribatés, a región donde se inserió. A cooperativa surge, de facto, en una localización atípica, tendo en cuenta el panorama de la reforma agrária, pues es un PowerPoint un poco artesanal. Portanto, cuando pasamos en reforma agrária, pasamos sobre todo, en el corazón que es el Alentejo. Esta cooperativa de Torre Bela surge, yo tengo aquí, aquí. Portanto, ella está en el Ribatés, pero está aquí en el distrito de Lisboa, portanto, en el medio del internet. Y este facto de estar tan al norte y tan cerca de Lisboa, también tiene su consecuencia en la propia trayectoria de la reforma agrária. Portanto, a Torre Bela encuentra-se, de facto, en los límites de esta zona que está aquí, con estos dos trazos, esta zona se llama zona de intervención de la reforma agrária y estamos mesmos en una frontera de esta zona. Y, portanto, esta quinta de 1.800 hectáreas era una de las mayores a norte de Tejo. Y esta localización suscitó, de facto, esperanza por un lado, pero también resistencias locales bastante importantes. Y es importante notar que existían apenas 20 km entre Torre Bela y Río Mayor. Y Río Mayor fue, de facto, un principal foco de oposición a la reforma agrária y de manera más general al propio proceso revolucionario. Fue allí, en Río Mayor, que a 13 de julio de 1975, comenzaron las destrucciones de sedes de partidos políticos durante el llamado Verón Quente. Y fue también en Río Mayor, muy cerca de esta cooperativa de Torre Bela, que fue fundada a Confederação de los Agricultores de Portugal, cujos miembros se destacaron por varias actividades, primeramente barricadas, contra el proceso revolucionario y, más particularmente, contra el avance de la reforma agrária. Por tanto, en este complejo contexto regional, la Torre Bela constituye, para los militares de la reforma agrária, un ejemplo a reproducir más a la norte. Y para sus opositores, representó, de facto, un alvo a abater. En la segunda nota, quería abordar a Torre Bela como una experiencia de autogestión y de educación popular. Los estatutos publicados de la cooperativa definieron como objetivo a igualdad salarial entre hombres y mujeres, procurar desenvolver grupos de trabajo y también una progresiva rotatividad de las tarefas. Y, por tanto, tenemos aquí un contenido y una voluntad de desarrollar mecanismos de democracia de base. La convivencia también fue un objetivo central, como dije, en el final del filme, con la ciencia de una cantina y de una creche para los miembros de la cooperativa. Y a Torre Bela fue también una experiencia abierta con apoyo de varios voluntarios portugueses y extranjeros. No entanto, estos cooperadores, y esto no está en el fin, no se limitaron a la herdad de la Torre Bela y ayudaron a la construcción de otras cooperativas localmente. En marzo de 1976, estas varias cooperativas locales crearon una unión cooperativa de producción agrícola llamada ASAGRO, sediada en Aveiras de Cima. A ASAGRO fue muy importante para la organización de producción y también para organizar vendas directas, sobretudo en bairros operarios de Lisboa. Una otra estructura importante de coordinación entre estas cooperativas fue la Comuna Popular de Aveiras de Cima, que resulta de una ocupación de un prédio anterior, en marzo de 1975, un mes antes del inicio de este filme. Esta Comuna Popular también es muy interesante porque desarrolló actividades sociales y culturales, pensas de teatro, consultas médicas, con un médico vino de Santa María, con consultas quinzenas, la sede de una cooperativa de consumo y también la publicación de jornais de paredes para la corporación. Por lo tanto, hubo así una dimensión de autogestión, pero también de educación popular bastante fuerte en esta experiencia. En un libro sobre el assunto de Alberto Número y de Ana de la Vente, sobre las experiencias de educación popular, y voy a citar esta parte del libro, los autores dicen que hablar de la educación popular obliga-nos, en el caso de la Torre Bella, a considerar, antes de más, la experiencia en su conjunto. Pues, la constitución de la cooperativa, ya en sí misma, es una aprendizaje de valor, una experiencia muy rica de educación popular. Y, de facto, fue creada en esta cooperativa una sección sociocultural que a partir de abril de 1976 pasó a funcionar a nivel de la Unión Cooperativa Azaga. Y esta sección sociocultural desenvolveu actividades de educación popular, con la promoción de la historia local de la región, cursos de alfabetización, de educación básica y también cursos de formación permanente para formar los cooperadores para llevarlos a cabo las actividades de la propia cooperativa. Y, en la última nota, quería describir, de facto, la trayectoria de la Torre Bella después del filmo de la Torre Bella. El fin del proceso produccionario trouxe, de facto, un contexto mucho menos favorable, mucho más desfavorable a cooperativa, pero, de facto, los trabajadores continuaron a explorar hasta abril de 1979. Los varios escritos y filmes sobre la Torre Bella reforzaron, de facto, el caso, la visibilidad de esta experiencia como un verdadero objeto de memoria. Podemos referir a los filmes de Luis Galván Teres, de Wolfgang Bischoff, de Víctor Silva y los libros de la escritora Alma Helga Novak y del jornalista francés Francisco Pizani. Pero, sobre todo, este filmo y estas imágenes que hicieron de la Torre Bella un caso emblemático de la Reforma Agraria. En 1999, en un debate organizado por la RTP, Eduardo Lourense, após haber visto las imágenes de este filmo, cualificó este caso de paradigmático de la Revolución Portuguesa. El crítico Francisco Ferrer, citado por José Filipe Costa, habló del filmo que mejor retrata o pós-25 de abril. Y aquí llegamos a algún paradoxo que existe a volta de la memoria de Torre Bella. Porque, a través del filmo de Thomas Sában, él surge como un caso emblemático de la Reforma Agraria. Pero, a mi ver, él fue un caso muy limitado y muy atípico de lo que fue la Reforma Agraria. Só para dar algunos ejemplos. Él surge de una organización geográfica, como dije a poco, muy limitado y muy fuera del corazón alentejado, porque estamos ya en el distrito de Lisboa. En segundo lugar, la ausencia del Partido Comunista como un motor de la ocupación. Y, ligado a eso, la presencia de una organización también muy atípica, que es la Luar, la persona del Camino Mortado, que vimos aquí en el filmo, que es una persona que trae una militacia en tipo X bastante importante. Todas las cooperativas no tenían, de facto, un Camino Mortado para la organización y la dinamización. Y la última característica que hace este caso, un caso casi atípico también, es la presencia del propio Thomas Sában y de su Cámara, que, de facto, tuvieron algún impacto, y José Filipe Costa mostró esto muy bien en un documentario Línea Vermelha, que la propia Cámara y la propia presencia del realizador tuvieron impacto en los acontecimientos. Y, por tanto, hay aquí un caso que es casi emblemático de la Reforma Agraria, pero que también es muy atípico en el padrón general. Y si este filmo retrata, de facto, un caso atípico de la Reforma Agraria, creo que, no entanto, es ilustrativo de las pretensas profundas del proceso revolucionario portugués. Los cooperadores no se limitaron a aumentar la producción, pero procuraron, de facto, de mudar las relaciones sociales, participar en la construcción de un nuevo régimen y tomar el futuro en sus propias manos. Y ser una de las essencias, de facto, del proceso revolucionario portugués. Quería apenas terminar con una citación de una brochura que está expuesta aquí en la exposición, editada en 1976 por los cooperadores, donde definí bien el proyecto, de facto, y lo que creo que es, de facto, una de las essencias del proceso revolucionario portugués. En esta brochura de 1976, los cooperadores defendían que estaban en lucha contra el federalismo, el capitalismo, la burguesía latifundaria y los nuestros propios, con el objetivo de que el trabajo, el comer, el discutir, el aprender y el gerir, constituyó un solo tiempo, el tiempo de vivir, sin privilegios individuos o de grupo, brazos abiertos, a fraternidad de todos los exploradores del mundo. Gracias. Buenas tardes a todos, quiero agradecer a vuestra presencia. Quiero agradecer igualmente a equipa do Centro de Comercia de Salud de Gabriel, que nos ajudou a dar a exposición que podem dar lá fora, e a mis colegas. A mi intervención será a más de sentido con las exposiciones de este film de un cinema militante portugués y, igualmente, hacer una breve análisis a su construcción a la vida. El filmador revela, en cuanto a un objeto de cinematografía fundamental, se presenta como elemento singular. En primer lugar, vale inserir una barra de cine en el entanto portugués de los 25 de abril, siendo, en el entanto, realizado por un señor Salud, de la Marta Rua. En segundo lugar, la lucha por una experiencia de ocupación establece una cooperativa atípica que, de acuerdo con algunas fuentes, en particular, el documentario de otra manera, se presenta a la exposición. José Felipe Costa, por ejemplo, anteriormente mencionado por Pierre, fue condicionado por la presencia de las cámaras de equipo, de filmación y por las sugestiones y hasta intervenciones del director. El cine militante portugués terminó a partir del cruzamiento de varios factores, entre los cuales se destacan, por ejemplo, el movimiento de las prácticas cinematográficas en Portugal, y el engajamiento político de realizadores que practicaron este tipo de cine. En cuanto a las prácticas semi-documentarias y documentarias, y el apoyo social del neurorealismo, la lenguaje visual que la guarda de la nueva alvaro, y la mitología y prácticas formales explicitamente marxistas, que cuidan de las experiencias que lo ha dado en sus paros, encerraron após el mayo de 68. Este cine militante produciró en Portugal, después de 25 de abril, atentos a las dezenas de filmes realizados en el año 1974 y 1977, como los documentarios televisivos, titulados por la nueva estética, que fueron producidos y emitidos por la RDP. A vontade de romper drasticamente, con la herencia política y formal del pasado, y de aproveitar las sus ciencias como punto de partida para la edificación de nuevos paradigmas socios auditivos, apresenta-se como curulario de un militarismo cinematográfico portugueso. Como fue referido, el cine militante era, ya, a cuando las experiencias funcionarias portuguesas, un formato explorado por realizadores con simpatías de izquierda o peruvios claramente marxistas. Tendo en cuanto al problema político de Portugal, era natural que algunos cineastas estrangeiros se sentissem atraídos por documentales transformaciones y experiencias coletivistas que no se vivían en Portugal. Robert Premat, operador americano, voló dos filmes en Portugal, en 1975 y 1976. Ya, el cine arte brasileño Robert Rocha, exilado de determinabilidad que entonces figuraba en su país, co-realizó y participó, como entrevistador, en cuanto a la entrevista del otro, en el filme As Armas y el Povo, de 1975. Thomas Arler participaba en círculos y iniciativas de izquierda, desde el final de la década de 1950, se voló a Portugal para dar azo a su primera experiencia de esta escena. Un film sobre a ocupación y fundación de una cooperativa abrícola, la heredad de la Torrebelo, con el nombre de la misma. También cooperativa abrícola, heredad de la Torrebelo, de 1975. Finalizado por Lili Dalvantelos, debesó sobre el mismo assunto, tendo porém una abordaje muy diferente de un filmo de diálogo. El filmo en cuestión caracteriza por tener una serie de atributos que indistintan las diferentes obras del género. En primer lugar, para bien de ser uno de los pocos filmes realizados por un cineasta estrangeiro, presenta un poco contraria a la lógica de la mayoría de sus pares, que encara as massas enquanto sujeito coletivo a morfe e desproibido de capacidad estratégica. As emoções, e em seres coletivos, indicam estar a foco de figuras individuais, como é o caso de Wilson. Veja-se a escena em que os populares protestam com os militares. Após a intervenção de Wilson, passam a gritar em unismo, vindo a NFA. Ou seja, mais do que espelhar uma sujeção ao conceito de uma guarda funcionária, o filme parece querer demonstrar a ideia da total incapacidade dos populares para a convivência cooperativa e para o desenvolvimento do pensamento político. Simultaneamente, é denotativo o desfazamento entre o conteúdo dos discursos de Camilo Mortágua e o comportamento dos populares. Arlen parece ter se empenhado na transmissão desta contribuição. Torrebella, Thomas Arlen, recorre variadamente a listos de cenários contextuais. Os discursos de Wilson, que ganham destaque de figura principal, e Mortágua ou às discussões incessantes e por vezes violentas dos populares, espelhando assim um clima de desconcerto permanente. Contrariando a perspectiva de Thomas Arlen, a obra de Luís de Alcanteles opta por uma visão mais otimista acerca da vida na cooperativa agrícola. O filme de Alcanteles dá mais voto aos membros da cooperativa, exige e exige diálogos e discussões mais moderadas. Paralelamente, é também mais demonstrativo dos trabalhos agrícolas, pecuários e fundamento térmico, realizados pelos cooperadores e também da organização da vida comunitária. É um filme que mostra a variação de uma greve, a continuidade comunitária e a preocupação entre as equidades médicas para a agredade. No documentário Linha Vermelha, do José Felipe Costa, Camilo Mortágua afirma que a principal falha, Torrebella, é descurada completamente na apresentação dos métodos organizativos da cooperativa. Ou seja, os filmes dos dois autores mostram abordagens e recursos negativos dentro da linha do apóstolo. Arlen opta por deixar clara uma certa preparação dos populares da linha cooperativa, já de elas procura fazê-la ao contrário. Ao mesmo tempo, e de acordo com os seguimentos presentes no documentário Linha Vermelha, Torrebella, 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 apresenta-se enquanto peça negativa ao paradoxal. Se, por um lado, exige os determinados conflitos entre os ocupantes, enquanto exemplo paradigmático da sua convivência, e, por outro, constrói uma sucessão de episódios que dominam a invasão da residência do grupo de afones, e numa organização mais eficaz entre os ocupadores. De acordo com o editor do filme, Roberto Cartonelli, os eventos foram-se sequenciados para atribuir mais carga e evolutividade dramática ao produto final. O técnico italiano alugou igualmente que tanto a conversa dos ocupantes e o exército, bem como a invasão do palácio, foram engalvanizadas por arma, com o propósito de enfatizar o vídeo do filme. E ele teria também como objetivo a exibição da obra em campo. Pernambu foi mais longe ao dizer que não considerava o filme um documentário. Também para José Filipe Costa, o destino Torrebella é uma estrutura dramática que é laboriosamente arquitetada e possui, paralelamente, um carácter dramatúrgico e próximo da história. Excluindo o facto de todo o produto cinematográfico, inclusive o documental, ser obviamente resultado de uma visão subjetiva e de uma construção dotada de uma lógica própria, que o cinema militante tentava apresentar-se enquanto registro-objetivo da realidade política e social. Ou seja, a Câmara, apesar de politicamente posicionada, teria como único objetivo captar a realidade revolucionária. Seguindo esta ordem de ideias, o Torrebella sofrerá um grau de encenação, no sentido puramente teatral do termo, muito superior aos seus filmes partes. Apesar das interferências exteriores, o filme não perde o poder simbólico de ilustrar algumas das problemáticas inseridas no contexto do Rio de Janeiro de forma agrária, tais como a discussão entre propriedade privada ou coletiva ou relação de alguns setores militares com os desejos autorilistas populares. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Seu garante é quatro anos que passaram sobre este investimento aqui, as coisas que passam por todos os estados e os militares. O que passou a designar-se no PREC, muitas vezes uma mudança muito coletiva, passava realmente por esta aparente confusão, as relações caóticas. E claro que os filmes, o caso deste filme eu não quero, portanto, é um lugar onde fica exatamente os momentos mais dramáticos e, portanto, essa avaliação de se faz do filme negativa, no sentido em que realmente ela, por exemplo, como a realidade dirigida pela realidade alimentar e filmada, na verdade, tem algo que são completamente caricatos sobre os seus sucessos. Isto é o que eu não tenho. Eu vou fazer, se fazer esta intervenção, luta para fazer uma caçelinha do tempo onde se entrou e ficou a profundidade do tempo. Então, este caso desta intervenção, ela não é excepcional, eu acho que a opção sendo repartida, eu acho que isto está sendo muito mal. E, já de passar, a gente falou também de chamar-lhe uma questão, eu não lutei muito, mas me parece muito confiável. Essa ausência dos partidos realmente não é um problema de nós existentes. Há ainda uma questão que foi fundamental e que serviu a perspectiva daquela prioridade que é o que o PC tinha sobre estas comunicações dos Estados Unidos laterais, que é o facto de que essa avaliação tem uma linha, a partir do ministro tem uma linha, que é do que não é conformar as educações, mas sim à colocação de trabalhistas das figuras pronunciadas pelo sindicato, ou aposta pelo sindicato, que assim iriam, digamos, rebentar as coisas do governo da luta, precisamente pela pressão do governo que a gente está aqui, a que serve a pessoa da terra. E essa discussão está ali. Está ali no princípio inicial, em que há duas vezes fala para defender esta hipótese. Agora que há o tema dupla entendimento. Quando elas podem dizer assim, na intervenção inicial, o proprietário também diz que de facto não se importa de empregar alguém e pode negociar com o sindicato. Ele já estava um pouco a ver assim. Mas, verdadeiramente, a posição oficial do PC Durante, seguramente até quase ao fim do primeiro governo do visório, portanto, que vai de maio, digamos, até 5 de fevereiro, a posição, de facto, era realmente a população, digamos, de emprego compulsivo para o sindicato, por dentro da luta de tudo, dos brasileiros. E, portanto, o tema é uma estratégia. Mas quando começam, de facto, duas coisas, avançar o processo de populações e tudo a se intensificar, e começa a aparecer alguma política de apoio, nomeadamente, o ganimento de recursos humanos. Quer dizer, que é um apoio financeiro para as empresas correntes, e que foi a prioridade das próprias cooperativas ou pré-coperativas, isso foi realmente uma ajuda enorme para que as cooperativas pudessem ter alguma sustentabilidade do Brasil. Portanto, há aqui uma política dos Estados, e isso é daqui, e, portanto, aqui, de um outro lado. Portanto, eu acho que nós tomamos atenção, curiosamente, numa reunião que está ali, que é dois dias antes das eleições, no 25 de abril, em 75, foram eleições importantíssimas para a Assembleia Partido Popular. A Assembleia Partido Popular. A Assembleia Partido Popular. E que há ali, uma grande, digamos, conflictualidade, contextística, muito diferente, claro que, aqui, conforme há algumas perspectivas, uma delas é, sim, realmente, esta recuperação popular tem muito a ver com os pericolismos, pericolismos, pericolismos das várias comunidades. As comunidades, as comunidades, as comunidades, as comunidades, as comunidades, são as comunidades, elas, para as quais se as vizinhas, mas eles têm uma grande conflictualidade, é muito importante. E, portanto, daí, o que foi tão importante, que a Comissão de Trabalhadores subiesse a representante de cada uma das empresas. E, portanto, isso era assumido realmente por qualquer coisa. Mas, na verdade, há esta questão. É a questão da legitimidade. ¿Por qué aquella comisión? Por eso, curiosamente, la realmente preocupa de representar las instituciones de totalidad y al mismo tiempo ser escrutinada a través de la Assembleia. Vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, lo que es necesario es que ellos sigan este punto. Por lo tanto, aquí estos aspectos que tenemos de contexto. Pero antes de ir para la línea del tiempo, porque yo creo que muchos de vosotros no sabemos de esto en relación a este tiempo. Hay algunas personas que hablamos de 65, ya es en 75, por lo tanto, tenemos que ver que este comienza, las filmaciones comenzan en abril, la primera filmación es de 23 de abril, y terminan en agosto. ¿Se sabe también? Bueno, 23 de abril, por lo tanto, antes de ir para la elección. Durante un tiempo, se duvidó si hubiera la misma elección. Algunos partidos entendían que hubiera la misma elección. Hubiera un proceso originario, y esto también hubiera la creación de un Parlamento, una estructura más formalizada política de un Estado. Por lo tanto, siempre tenía la mitad de la pregunta, saber si hubiera la misma elección. Y después, de facto, las elecciones, en 25 de abril, el estado de un gobierno se conocen más tarde, pero era un poco imprevisible lo que había sucedido. En 25 de abril, o en este período de Késper, claramente, se consideraba que este elante funcionario quería tener mayoría que no lo que no lo vaya a suceder. y esto no va a ser conseguido. Por tanto, en 11 de abril, hay una estructura nueva para volver a esta estructura de la creación funcionaria. Y... por tanto, que era creada el partido de Pai González y... ... un estado de 19 de marzo. Una nueva estructura del proceso de producción de gerente para avanzar a evolución. fue definida en el 15 de abril, a través de un documento que, entre otras cosas, promete el Comerador de Reforma Agraria. Y es interesante, cuando hablamos de la origen, de quien viene a Reforma Agraria es más de dos meses, era exactamente baseado en este momento de 15 de abril. Pero, verdaderamente, la Comerador de Reforma Agraria solo viene a fines de julio, el 17 de julio. Y, por tanto, hubo mucho tiempo de esperanza y que se duvidaba que realmente viesse a salir algo. Atención es enorme en términos de política más general. Estamos aquí, de facto, a olhar para otro lado, situado, mas, tenemos que tener noción de que, en este caso, se quedaba en un contexto bastante bajado. Y, por tanto, cuando se da ocupación de Antor Coelho, la verdad es muy interesante que, primero, que eran las señoras que venían a Acentona, y, por tanto, era relativamente legítimo, que iba a ser, por y simplemente, enterrado. Este tipo, porque el propietario no venía a utilizar. Y, por tanto, era un ejemplo. Y, por tanto, es pecado. Enterrar a Acentona es pecado. Por tanto, aquello se tornaba realmente totalmente legítimo ir apalhar a Acentona de un propietario que no quería hacer. Y, por tanto, hay un incidente que es muy útil y fue muy común en esta estrategia de Acentona, que fue simular un contacto con venda de Acentona a un salido de cualquier tipo. Y, por tanto, empieza a retirar los balos de las personas, que, por tanto, razonan por 10 de acuerdo, que tenía un contrato. Problema que era que ella no tenía a tener contrato. Tudor fue jbr. Y, por tanto, esto es súper bien. Esta parcería realmente soosa, que en los canos de derechos, cada uno de ellos aportarían al mundo. El 23 de abril, es oficialmente la situación de la Torre Vela, pero vimos que el problema no queda resolvido, y que es preciso que más tarde, lo que hubiera, se trata de los militares. Los militares que tenemos allí son, que se va a la escuela, es la policía militar. Es muy importante porque es la policía militar. Había una región militar, esta era en Ébona, no esta era en Ébona. Había de facto que los militares tenían unas estructuras que eran competitivas. Y como ellos bien dicen, de facto había una cierta unidad. Y lo que estaban contando, que estaban claramente. Por eso, avancem para que las fueran las personas de los militares, porque están como ellos. Esta idea realmente que ustedes ahora es que tienen responsabilidad de avanzar, que nos, que es más cerca, con certeza, vamos apoyar, es que creamos aquí un estímulo de alma, para que las ocupaciones estivessem lugar. Es importante esto porque, de verdad, como se hace siempre, en 1911, hacía la tentación de la república por el pueblo, por el pueblo de las terras. En los años 60, cuando era la mayor opción sobre la tierra, o crepe, o crepe, o crepe, y hay otras ubicaciones, por tantas ubicaciones que nosotros tuvimos. De facto, cuando fue una área que no fue una ciudadanía del Estado, fue imposta por las ubicaciones, por las ubicaciones, por las ubicaciones, por las ubicaciones, de las ubicaciones, por las ubicaciones, por las ubicaciones, por las ubicaciones y otros medios, que eran muchas de las ubicaciones, por las ubicaciones que eran diferentes, y ahora habíamos dicho que la justita en los que se decía que era bueno en 5 años, de las ubicaciones, desde que era mejor de parte de las ubicaciones y que existía entonces, por lo que donde era, fue un poco más como 10 años, que era mejor de la ubicación. Y ahora habíamos dicho antes, hubo muchas personas antes, pero era un poquito a seguir. Pero el proceso fue mucho más complicado porque debemos ejecutar el tema de las culturas más allá abajo. El tema de la ley de los otros. El tema de la comprensión conforme a las sustancias. Es muy complejo. No entiendo aquí. El esfuerzo para producir las diferentes áreas, las diferentes culturas en la comprensión. Por lo que hablamos en el punto de vista de él. Pero la verdad es que, el error fue, que fue que en 2018, en 2006, por otro lado, enfrenta las áreas ocupadas, y en cuenta la ley federalizada, en etc, las culturas que fueron feitas antes de esta ley, hubo apenas un error, digamos que 2%, O sea, 2% que no fue posible organizar. Y en esos 6% de cuentas de prefectura, hay unas ocupaciones de terras que eran de personas, que eran de personas, que eran de personas, que eran de otras casas, había aquí una vivienda, que era una persona que estaba en casa, sino que era una persona que estaba en casa, pero era su posición de mineracia. Entonces, este periodo que ocurre, en realidad, tiene aquí varias cosas. Tiene un impuesto grande dado por este movimiento, el Consejo de Administración, tiene después una gran incerteza acerca de los resultados de las elecciones, pero la verdad es que las aquí piensan no tener grandes consecuencias. Há aquí un reforzo cuando en julio, y tal vez se presenta una elección conocida en agosto, es que va a ser regularizada la situación de las elecciones. Y... Y... En el momento de que he vivido las filmagens, ¿no? Y, por tanto, que el resto que viene a seguir es... 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 Primero del set Hoy día... no que está enseguida en el fascismo a heremoso. Pero... es... 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 es ... que tiene que ser una cuestión de Jam hours es... ser... ¡¿Y yo pakai 289, 15000 millones! Estás seguro de que... ahora en inglés весь... Es... 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 es el... que no se diga por lo que no existió, pero por lo que no existió en el caso de la organización. Y realmente, en el caso de que acaban exactamente las imágenes de los documentos de feitó, en el instituto, y, por tanto, fue una fase en que la imagen caótica que queda desde que fue filmado, provó a decir que sí completamente diferente. Y también hay ausencia, dentro de lo que no se habla, dentro de los diversos apoyos que tuvieron y eran personas que ayudaron a los especialistas y militantes y apoyaron esta cooperativa más grande. Só para ver la historia. En 17 de maio de 76, la torcuela era expropiada y una de las autorizaciones, por tanto, fue reconocida. Aquela cooperativa fue reconocida. Simplemente, en esa altura de algo como un señorista estaba muy crítico, y fue reconocida, en primer lugar cada acuerdo de su��as que habían hecho las cooperativas en motivaciones pero la implementación mantenía su enoctuación. Ha un pequeño en riqueza, y! La devolución de las terras al antiguo comerciante, los cuales vendem a Soporción, una empresa de pasta de caramel, la industria de pasta de mercado. Realmente, como ellos ven, es un especialista. Gracias, profesor.